¿Qué tal? Estamos aquí con un nuevo video en el cual vamos a hacer el problema del ejercicio número 37 de la página 97 del libro de Planea. ¿En qué va a consistir esto? Tenemos que aprendernos una fórmula para calcular esta distancia entre un punto y otro punto en el plano cartesiano. Hacemos esta recta. Tenemos que calcular entonces la distancia, porque nos están preguntando, ¿calcular la distancia del punto A? Punto A, ¿qué le vamos a llamar? Punto A al punto B. Entonces, aquí tenemos que emplear una fórmula, obviamente, porque no nos dan otros datos. Esta fórmula va a consistir en calcular simplemente la distancia. Ya depende si nos piden otra cosa, como calcular el punto medio, etc. Eso ya depende de otra fórmula. Entonces, vamos a hacerla. La fórmula que vamos a emplear es muy diferente a la que hemos visto. Bueno, no muy diferente, sino que empleamos otros métodos. Sencillamente, vamos a plasmar los puntos A y los puntos B. El punto A me dice que tiene un valor de 2,3. Y el punto B me dice que tiene un valor de 5, menos 1. ¿Ok? Aquí estamos bien. Sencillo. Tenemos que calcular el punto A, el punto B. Después plasmamos los datos que nos dan, los datos numéricos, que es las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. Y aquí ya estamos bien desde este tiempo. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Sencillamente, la fórmula. La fórmula es la siguiente. Sería x a la 2 menos x subíndice 1 al cuadrado más y2 menos y subíndice 1 al cuadrado. Esta es la fórmula que debemos emplear. Pero preguntarás, Ricardo, ¿por qué tenemos que usar esa fórmula? Bueno, sencillamente vemos lo que hay en la fórmula y tenemos un x subíndice 2, x subíndice 1. Aquí ya son dos datos que debemos de recolectar. Recuerden que los términos literales en álgebra son incógnitas que debemos de plasmar. Aquí hay otro, y subíndice 2, y subíndice 1. Si los contamos, nos da 1, 2, 3, 4. Y son cuatro datos. Entonces, estos cuatro datos los vamos a poner en estos 1, 2, 3, 4 datos que nos dan. Y si nos fijamos, bueno, la fórmula tiene que dar un resultado. Y en el libro nos plasman cuatro posibles respuestas, que es A, B, C o D. Eso vamos a verlo más adelante. Ahora, ya es el tercer paso. Planteamos la fórmula y checamos, bueno, observamos que estos datos coincidan. Pero, ahora, ¿cómo vamos a calcular quién es x subíndice 2, quién es x subíndice 1? Bueno, esto va a ser sencillo. Vamos a apuntar otra vez las coordenadas que nos dan. 2, 3, entonces vamos a poner otro espacio, B, 5, menos 1. Perfecto. Ahora, vamos a calcular quiénes son. Vamos a partir a la mitad las coordenadas. Ahora, el segundo paso es quién es x2 y quién es x1. Aquí van a estar los subíndices 1 y aquí van a estar los subíndices 2. ¿Y qué es esto de subíndices? Recordemos al principio que dijimos, cuando estaba leyendo la fórmula, x subíndice 2 menos x subíndice 1. Así que aquí tienen que estar todos los subíndices 1 y aquí abajo todos los subíndices 2. Bien, y después vamos a hacer otra línea, una línea vertical, hicimos una línea horizontal y ahora nos fijamos que aquí van a estar las x y aquí van a estar las y. Si nos fijamos, ya hicimos dos repartimientos. Hicimos la mitad de este repartimiento para fijar los subíndices 1 y los subíndices 2. Ahora, hicimos una línea vertical para calcular quién es x y quién es y. Entonces, ahí ya estamos bien. Ahora, estamos haciendo paso por paso. Para que no se nos vaya algo que no sepamos, bueno, vuelvan a ver el video y así chequen. ¿Ok? Ahora, ¿quién va a ser x1 y quién va a ser y1? Aquí va a ser x subíndice 1, el 2, y subíndice 1 va a ser el 3, x subíndice 2 va a ser el 5, y subíndice 2 va a ser el menos 1. Bueno, ahí está, miren, hicimos una regla sencilla que estamos haciendo un paso por paso. Ahora, como ya tenemos quién es x subíndice 2 y quién es x subíndice 1, ahora pues simplemente despejamos las fórmulas. Entonces, y2, ¿quién es? Pues y2 es menos 1, pues yo voy a quitar el x2, y2, y subíndice 2 y voy a poner el menos 1. Y así sucesivamente con todos los cuatro términos que debemos que poner en la fórmula. Ahora, vamos a poner otro paréntesis y vamos a poner x2. ¿Quién es x2? Ah, buscamos, x subíndice 2 es 5, ah, bueno, yo voy a poner 5, perfecto. Ahora, aquí me dice la fórmula que tiene que ver un menos, pues voy a poner un menos abajo. Perfecto, ahora, ¿quién es x subíndice 1? Lo busco en la fórmula que acabo de emplear, x subíndice 1, ah, mira, es 2, x subíndice 1 es 2. Entonces voy a poner menos 2, aquí me dice que cierre paréntesis y lo eleve al cuadrado, ¿ok? Ahora, ¿qué me dice la fórmula? Que tengo que bajar el más en medio. Ahora, abro otro paréntesis, ¿quién es y subíndice 2? Ah, buscamos, y subíndice 2 es menos 1. Ahora, pongo un menos, ¿quién es y? Ahora, ¿quién es y subíndice 1? Es 3. Lo cierro y lo elevo al cuadrado. Ahora, sencillamente, 5 menos 2. Recordemos, recordemos la jerarquía de operaciones que primero tenemos que eliminar los paréntesis. 5 menos 2, 3, lo elevo al cuadrado. Ahora, sumo, hago lo que está dentro del paréntesis, menos 1 menos 3 me da menos 4. ¿Sí? Recordemos que si estamos con el mismo signo, ponemos el mismo signo que es negativo y sumamos los términos numéricos, que es el 4. 3 y 1, 4, y ponemos el mismo signo. Y lo elevo al cuadrado. A este ya, ya vamos lento, lento, y vamos con unos buenos resultados. Ahora, 3 elevado, ahora recordemos la jerarquía de que tengo que hacer las potencias. Aquí, pues ya de cuenta que eliminé los paréntesis, pero yo para no equivocarme, simplemente no los quito. Ya es depende de la persona. Yo lo hago así porque a mí me gusta hacerlo. Ahora, 3 elevado al cuadrado me va a dar 9. Sumo. Ahora, menos 4 elevado al cuadrado. ¿Cómo lo hago? Sencillamente me dice que tengo que repetir el menos 4 dos veces. Entonces, pongo menos 4. Lo voy a multiplicar por un menos 4. Menos por menos es igual a un positivo. 4 por 4, 16. Ahí está. Entonces, pongo más 16. Ahí está. Se nos está olvidando la raíz cuadrada. Esto sí tienes, toda la fórmula tienes que ponerle raíz cuadrada porque se te va a olvidar. Y te va a confundir las respuestas de A, B, C y D. Ahí mucho ojo. Entonces, 9 más 16. 10 más 9 son 19 más 6. 25. Entonces, raíz cuadrada de 25 es igual, un número multiplicado por el mismo número es 5 por 5 es igual. Entonces, la raíz cuadrada es 5. La raíz cuadrada de 25 es 5. Aquí mucho ojo. Entonces, la respuesta es 5. ¿Ok? En el inciso 37. Y mucho ojo. Fíjense. Aquí hay una trampa que nos pone el mismo inciso. El mismo A, B, C y D. Entonces, si nos fijamos, en la respuesta A, a mí me dice que hay una puntuación de 34. En el inciso B está el 25. Y en el inciso C está el 5. Y en el inciso D está el 2. Entonces, ojo. Por eso les dije, ojo con la raíz cuadrada. Porque la raíz cuadrada te puede confundir. Hay a veces que, bueno, a mí me ha pasado que le pongo el 25. Bueno, en este caso, le pongo el 25 y quizás se me olvidó ponerle la raíz cuadrada. Si nos fijamos, desde aquí ya no le puse raíz cuadrada. Incluso a mí se me pudo haber olvidado ponerla. Y aquí es una clave. O sea, dices, ah, pues mira, ya terminé 25. Ah, pues voy a ponerle la B. Y entonces, el resultado, hey, hijo, pero recuerda que hay una raíz cuadrada. Te la acabas de comer esa raíz cuadrada. Tienes que hacer esa, tienes que poner esa raíz cuadrada en su lugar. Entonces, cuando yo pongo la raíz cuadrada en su lugar, me va a dar el total de C. Entonces, la respuesta definitiva al valor es C. Vean, aquí todo esto es matemáticas. Bueno, hice un paso por paso. Es suficiente todo esto para que ustedes hagan los incisos número 38, los incisos 39, los incisos 40, que van relacionados a este tema de calcular las distancias del punto A al punto B. Bueno, lo hice lo más fácil posible para que se entienda. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó el video. Si no les gustó, denle like, no importa. Suscríbanse al canal si quieren más contenido así parecido. Bueno, nos vemos la próxima.